a tener en este momento un homenaje póstumo seguramente van reuniéndose tanto el equipo de Barcelona como Independiente y no faltan razones Exactamente Bueno, el fallecimiento de una gloria a mi no me gusta decir ex-gloria, me gusta decir gloria del fútbol ecuatoriano, el señor Carlos Alberto Raffo que hoy a los 87 años en horas de la mañana dejó de existir escribió páginas doradas en el fútbol ecuatoriano en el fútbol sobre todo del MLX se retiró en el 9 de octubre en el año 1966 un jugador que dio mucho al fútbol ecuatoriano y que lamentablemente hoy pasó a mejor vida fuerza para sus familiares y respetamos el minuto de silencio